El especial comienza en la playa de Bahía Aventura y vemos que las personas se encontraban emocionadas por el evento de los camiones, en donde podemos ver que se estaban presentando los conductores de los vehículos y dicen que el cachorro Boomer participaba junto a su compañero, mientras que la participante Roxy era la favorita de los cachorros, debido a que fue nombrada como parte del equipo. Después le preguntan a Roxy si se encuentra emocionada de participar en el torneo y dice que siempre tuvo el sueño de convertirse en la campeona. Boomer se encuentra diciendo que siempre ha sido el ganador y que haría lo necesario para no perder el campeonato. Los participantes se preparan para el inicio de la carrera y vemos que Boomer hace trampa porque salió antes de tiempo. Comenzamos a ver que se encuentran participando con los mejores de sus trucos y que Boomer utiliza un botón para dejar aceite en la pista. La alcaldesa se da cuenta de que estaba haciendo trampa y que eso termina provocando que Roxy tenga un accidente, por lo que Ryder dice que la tienen que ayudar y vemos que trabajan en equipo para salvar a los presentadores, mientras que Boomer termina siendo descalificado y se comienza a ir en camino para buscar un poco de diversión. Roxy se encuentra triste de que destruyeron su vehículo y los cachorros dicen que se lo pueden reparar. Boomer estaba enojado de que arruinaron su campeonato y planea utilizar la granja para continuar con su evento, lo cual termina provocando que se escapen los animales y que el granjero esté en problemas porque no se podía bajar, mientras que en la base se encontraban trabajando para terminar las reparaciones y vemos que son llamados para pedirles de su ayuda, por lo que Ryder decide hablarle a los Paw Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión. Ryder les comienza a contar que su amigo estaba en peligro y que usarán los nuevos vehículos para poder llegar a tiempo. Después los Paw Patrol suben a sus nuevos vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión. Comenzamos a ver que se encuentran practicando para probar los nuevos vehículos y que se van por unos atajos para poder llegar a tiempo, mientras que el granjero continuaba fuera de control y consiguen llegar a tiempo para salvarlo de la caída. Después Ryder dice que había modificado el vehículo y que había creado unas llantas que pueden caminar en las paredes, con lo cual consiguen evitar que ocurriera otro accidente y que Roxy diga unos chistes porque fue muy divertido. Volvemos a la granja y vemos que los cachorros estaban trabajando en equipo para solucionar el problema, mientras que a lo lejos estaban siendo observados y Boomer llega a la ciudad para continuar con su evento. Comenzamos a ver que está utilizando su vehículo para atacar a la ciudad y que modifica los edificios para tener su propio campeonato, por lo que la alcaldesa dice que le llamaría a los Paw Patrol y les comienza a contar lo que estaba sucediendo. Después se van a la ciudad para solucionar el problema y le comienzan a decir que estaba fuera de control, pero de repente vemos que no se quería detener y que seguía haciendo trampa para que no lo puedan alcanzar. Boomer utiliza una rampa para saltar arriba de las tiendas y Chase utiliza su lanzador para salvar a sus amigos. Skye se logra dar cuenta de que el tren estaba en peligro y consigue llegar a tiempo para que no se caiga del puente, mientras que Marshall utiliza su cañón de agua para limpiar los edificios y vemos que por accidente la alcaldesa estaba en problemas, por lo que Roxy dice que la tienen que ayudar y trabaja junto a Zuma para salvarla de la caída. Boomer estaba enojado de que arruinaban sus planes y que era el único cachorro que no estaban felicitando, pero de repente vemos que estaba en camino el tren y que se encontraba en problemas porque destruyeron las vías, lo cual termina provocando que se vaya fuera de control y que Boomer lo quiera utilizar como parte de sus acrobacias, por lo que Ryder dice que lo tienen que evitar y que deben llegar a tiempo para que no destruya la base. Comenzamos a ver que están trabajando en equipo para detener el camión y que consiguieron evitar que se acercara a su base, mientras que el otro equipo estaba utilizando los vehículos para detener a la locomotora y Roxy utiliza sus llantas para evitar que se estrellen, por lo que ellos festejan que completaron la misión y que Roxy fue nombrada como la ganadora del torneo. A la mañana siguiente, Rocky construye unas escaleras para el evento de camiones, de repente se dan cuenta que había llegado su amiga y se comienzan a preparar para iniciar con el evento. Las personas comienzan a subir para ser parte de las pruebas y estaban emocionados por las acrobacias del vehículo, mientras que a lo lejos estaba paseando el alcalde y se logra dar cuenta que había llegado su madre. Ella le comienza a decir que está esperando su turno para participar en el evento y vemos que su hijo se enoja de que tuvieran toda la atención. Nos vamos a una ciudad que estaba en medio del bosque y vemos que Boomer se encontraba planeando tener su evento de camiones. Después le dice a su compañero que necesitaban tener público y Hamdinger le comienza a gritar que destruyeron su ciudad. El alcalde le comienza a contar que estaba Roxy en la ciudad y deciden hacer un equipo para poder acabar con ella. Después modifica su vehículo para tener su propia camioneta y quiere alejar a Roxy para que vengan las personas. Nos vamos a la ciudad y vemos que el alcalde le dice a sus gatitos que roben la placa de Roxy, lo cual termina provocando que se encuentren en problemas y que lo comience a seguir para intentar recuperarla. El alcalde se da cuenta que se había subido Gallileta y que sería su prisionera como parte de la persecución, pero de repente vemos que se había roto el puente y que Roxy llega a tiempo para salvarlo de la caída. Después se termina cayendo por el peso de su vehículo y se logra dar cuenta que se encontraba en problemas. Mientras que en la ciudad estaban trabajando en equipo para salvar a la alcaldesa y logran llegar a tiempo para salvarla de un accidente, pero de repente vemos que reciben una llamada y que les comienzan a contar que fue lo que sucedió, por lo que Raider decide hablarle a los Pau Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión. Raider les comienza a contar que su amiga estaba en problemas y que la tienen que ayudar antes de que sea lastimada. Después los Pau Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión, mientras que su amiga se encontraba preocupada de que pasara algún accidente y los cachorros llegan a tiempo para conseguir ayudarla. Comenzamos a ver que están trabajando en equipo para ayudar a su amiga y que consiguen evitar que salieran lastimadas. Zuma utiliza su vehículo para saltar de la montaña y consigue llegar a tiempo para salvar a Gallileta, mientras que a lo lejos estaban siendo observados y el alcalde se va en camino para iniciar con su evento. Volvemos a la ciudad y vemos que Boomer estaba haciendo un desastre para invitar a las personas, por lo que comienzan a gritar que se encontraban en problemas y entran a los edificios para intentar esconderse. Boomer se logra dar cuenta que desaparecieron las personas y que aprovecharía el momento para llevarse los edificios. La alcaldesa le dice a Raider que había vuelto el cachorro y que se estaba llevando los edificios de la ciudad. Boomer comienza a decir que tuvo la mejor idea y no se había dado cuenta que perdió uno de los edificios. Los cachorros llegan a la ciudad para intentar que se detenga y Ravel utiliza su vehículo para salvar a su amigo, mientras que Boomer continuaba en camino para iniciar con su evento y vemos que nuevamente perdió otro de los edificios. Katie se da cuenta que estaba en las vías del tren y vemos que los cachorros consiguen llegar a tiempo para evitar algún accidente. Rocky utiliza su herramienta para que se abra la puerta y Katie les agradece de que las hayan salvado, mientras que el alcalde se encontraba en camino para reunirse con su madre y se logra dar cuenta que desapareció el edificio. Después le comienzan a contar que se llevaron el edificio y que su madre estaba atrapada en compañía de la alcaldesa. El alcalde se va en camino para reunirse con Boomer y le comienza a reclamar que se llevara a su madre, por lo que utiliza un dispositivo para evitar que se la lleve y eso termina provocando que se vaya fuera de control. Zuma se va en camino para salvarlo de la caída y utiliza los flotadores para que no caiga en el océano, mientras que el edificio se encontraba hundiéndose por culpa de Boomer y vemos que suben al techo para que las puedan salvar. Marshall utiliza su vehículo para acercarse al edificio y las intenta ayudar para que bajen del techo, pero de repente vemos que Boomer estaba fuera de control y que eso termina provocando que vuelvan a estar en problemas. Comenzamos a ver que están trabajando en equipo para salvar a las personas y que logran llegar a tiempo antes de que se hicieran daño. El alcalde se comienza a disculpar por los problemas que causó y dice que la cachorro Roxy era la mejor conductora de los camiones monstruo. Sky utiliza su vehículo para salvar el edificio y se lo comienzan a llevar para que vuelva a la ciudad, por lo que todos festejan que completaron la misión y que consiguieron evitar que salieran lastimados. Nos vamos a la base de los Paw Patrol y se encuentran jugando en una competencia de baile, en donde podemos ver que Roxy es demasiado buena y que había empatado en su primera participación, pero de repente vemos que el robot estaba sin energía y que Ryder se lo lleva para que vuelva a cargarse, mientras que en la ciudad el señor Porter se da cuenta que se robaron su camioneta y el granjero dice que también faltaba el suyo. Las personas comienzan a decir que se llevaron sus vehículos y les llaman a los cachorros para que sepan lo que sucedió. Roxy le dice a sus amigos que se robaron su vehículo y se logran dar cuenta que se trataba de Boomer, pero de repente vemos que había perdido el control y que eso había provocado que estuvieran en problemas, por lo que Ryder decide hablarle a los Paw Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión. Ryder les comienza a contar que se robaron los vehículos y que deben llegar a tiempo para salvar a su amigo. Después los Paw Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión. Nos vamos a la ciudad y vemos que el capitán se encontraba esperando que llegaran los cachorros. Comenzamos a ver que Rocky utiliza su vehículo para reciclar los materiales y que fabrica un invento para salvar a su amigo, mientras que Skye se encuentra en camino persiguiendo las pistas y se logra dar cuenta dónde estaban los vehículos. Boomer comienza a decir que va a tener una presentación y que destruiría los vehículos con ayuda de su camioneta. Skye se va en camino para despertar a su amigo y vemos que por accidente habían empujado los vehículos. Comenzamos a ver que se van a gran velocidad para detener los vehículos y que los consiguen salvar con su trabajo en equipo, por lo que ellos festejan que completaron la misión y que consiguieron evitar que destruyeran los vehículos. Nos vamos a la base y vemos que Roxy utiliza su vehículo para hacer confeti de colores, mientras que en las montañas los primos están en camino para tener una excursión y comienzan a investigar el interior de una cueva, en donde podemos ver que estaban tomando fotografías y que se quedaron atrapados por culpa de un derrumbe. Después ellos dicen que necesitaban ayuda y le llaman a los cachorros para que sepan lo que sucedió, por lo que Ryder decide hablarle a los Pau Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión. Ryder les comienza a contar que sus amigos están en problemas y que los tienen que ayudar para que salgan de la cueva. Después los Pau Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión. Comenzamos a ver que se van a gran velocidad para llegar a la cueva y que se logran dar cuenta que se encontraba cerrada. Después utilizan los vehículos para que se abriera la entrada y vemos que por accidente casi terminan siendo golpeados. El equipo entra a la cueva para ayudar a sus amigos y Marshall utiliza la escalera para que pudieran bajar, pero de repente vemos que se había cerrado la entrada y que no la pueden destruir porque es demasiado peligroso. Roxy se va a gran velocidad para ayudar a sus amigos y descubre un pasadizo para que puedan salir, por lo que ellos festejan que completaron la misión y que los pudieron salvar sin que salieran lastimados. Nos vamos a la montaña de Jake y vemos que los cachorros se encuentran emocionados por la pista de patinaje, pero de repente vemos que había llegado Boomer y que quiere competir en una carrera sobre la nieve. Roxy le comienza a decir que es demasiado peligroso debido a que pueden provocar que ocurra una avalancha, a lo que Boomer le dice que no les haría caso y se va a gran velocidad para subir la montaña, lo cual termina provocando que se cayeran las rocas y que le llamen a los cachorros para pedirles de su ayuda, por lo que Ryder decide hablarle a los Paw Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión. Ryder les comienza a contar lo que estaba haciendo Boomer y que deben llegar a tiempo para detener las avalanchas. Después los Paw Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión, mientras que Boomer iba a gran velocidad para subir la montaña y vemos que por accidente seguía tirando las rocas. Zuma utiliza su vehículo para lanzar unos flotadores y logra llegar a tiempo para salvar a los osos. Boomer se da cuenta que estaba siendo seguido y golpea unas rocas para intentar que se detenga, lo cual había provocado que ocurriera otra avalancha y que los cachorros decidan que ellos se encargarán. Comenzamos a ver que están utilizando los vehículos para detener la avalancha y que logran llegar a tiempo para evitar algún accidente, mientras que Boomer seguía con su camino para subir a la montaña y Roxy utiliza una rampa para llegar primero a la cima, pero de repente vemos que se había roto la cima y que comienzan a caer deslizándose sobre la nieve. Después ellos saltan para volver a sus vehículos y se consiguen detener para no salir lastimados, por lo que ellos festejan que completaron la misión y que consiguieron evitar que pasara algún accidente. Nos vamos a la ciudad y vemos que Danny X se encontraba jugando con su nueva patineta. Después Danny se sorprende de conocer a la campeona y dice que era un fanático de las acrobacias que hace, mientras que a lo lejos estaban siendo observados y Boomer estaba celoso de que le pidieran fotografías, por lo que se acerca a Danny para que tomara fotografías y le comienza a mentir que tendría una presentación. Comenzamos a ver que se van a gran velocidad para realizar las acrobacias y vemos que por accidente presionaron otro botón, lo cual termina provocando que Boomer se quedara atrapado y que Danny le llame a los cachorros para pedirles de su ayuda, por lo que Ryder decide hablarle a los Paw Patrol y vemos que ellos se reúnen para escuchar la misión. Ryder les comienza a contar que Boomer estaba en problemas y que deben llegar a tiempo para detener su vehículo. Después los Paw Patrol suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión. Comenzamos a ver que están trabajando en equipo para solucionar los problemas y que Roxy llega a tiempo para salvarlo de la caída, mientras que el otro equipo iba a gran velocidad para detener su vehículo y Chase utiliza el lanzador para salvarlo de un accidente. Pero de repente vemos que Frank estaba confundido sobre qué botón presionar y que eso había provocado que se vaya fuera de control. Marshall se va a gran velocidad para salvar a su amigo y utiliza su camión de bomberos para que se apagara su mochila. Después utilizan los ganchos para salvarlo de la caída y lo comienzan a jalar para que vuelvan a la superficie, mientras que los demás miembros seguían con su camino para detener el vehículo y vemos que trabajan en equipo para conseguir que se detenga, por lo que ellos festejan que completaron la misión y que consiguieron evitar que salieran lastimados. Así termina el especial, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este vídeo son para Natalia, Pérez, Alex y para Ángelis. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo vídeo.